Sigo afuera de tu vida Tu alma, el vacío queda en ti Y si va a regresar la calma Tienes que mirar a mí Calista, calista Sabes lo que yo siento Por dentro, no miento Abre el cielo hoy por ti La señal tan esperada Una eterna contradicción Tu pasión queda desolada Hasta tu nueva resurrección Calista, calista Sabes lo que yo siento Por dentro, no miento Abre el cielo hoy por ti Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Alguna vez cuando prometiste No te voy a dejar Recuérdate lo que tú sentiste Ya te quiero llevar Calista, calista Calista, calista Sabes lo que yo siento Por dentro, no miento Abre el cielo hoy por ti Calista, calista Sabes lo que yo siento Sabes lo que yo siento Por dentro, no miento Calista, calista Calista, calista Calista, calista Sabes lo que yo pienso Calista, calista 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 Gracias.